de inmediato con información en directo, Andrea Amesquita, con declaraciones de César Acuña tras reunirse con la Presidenta de la República. Andrea, te escuchamos. Muchas gracias compañeros, directo en directo. La región, la libertad, será declarada en emergencia. Esto es lo que ha anunciado actualmente el Gobernador Regional de la Libertad, César Acuña, tras la reunión que ha sostenido con la Presidenta Diana Boluarte y junto con el demás Ministros de Estado. Vamos a escuchar. Que cada uno cumpla con su función, optimistamente vamos a dar un mensaje, un mensaje que en este momento, que todos debemos juntarnos para trabajar por el tema de revertir la inseguridad, ¿no? Se ha establecido, señora Acuña, estamos en vivo para RPP Noticias, por favor. Con respecto a si la totalidad de la región va a ser declarada en emergencia o solo algunas regiones, distritos en específico de esta región. La primera propuesta, lo primero es que hablábamos de la región de la libertad, pero luego vamos a hacer un informe como gobierno regional que provincias, que distritos de la región de la libertad se toman como prioridad. Pero nosotros creo que hay dos puntos, hay tres puntos en la libertad. Primero Virú, luego Patás y la provincia de Trujillo. La provincia de Trujillo representa el 60% de la población y Trujillo y Metropolitano son el 40%. Entonces creo que la prioridad va a ser Trujillo, teniendo en cuenta que hay más concentración de la población. Entonces, en ese sentido, creo que hoy es una buena noticia para la libertad, porque después el Ejecutivo está mirando a la región de la libertad y espero que la libertad se conforme a una región piloto, como es que en la unión de las autoridades se puede revertir este problema, no solamente a libertad, el problema del país, ¿no? Pero, gobernador, hemos tenido en el año pasado ya siete estados de emergencia sin resultados, según el mismo gobierno. Entonces, ¿en qué va a cambiar? ¿En qué va a ser diferente este estado de emergencia? Espero que ahora se cumpla con los compromisos. Creo que es la primera vez que viene un gobernador regional y pide al Ejecutivo que dé una mirada a la región de la libertad. Entonces, en ese sentido, inclusive, creo que se nota el interés del Ejecutivo porque de inmediato mañana se van a reunir, casi como en emergencia, el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial. Entonces, también yo como gobernador regional de la libertad tengo un compromiso. Yo soy el presidente del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Entonces, acá, si no nos juntamos, nos hemos dado un plazo. El plazo es de 120 días y donde todos hagamos lo que nos corresponde. La policía con su función, el ejército con su función, el Poder Judicial con su función, los fiscales con su función, el Defensor del Pueblo con su función. Entonces, creo que acá tenemos que tener en cuenta que si no nos juntamos y cada uno hace su trabajo en forma aislada, esto no va a resultar. Espero que esto sea la última vez que se declare emergencia y se hable que en la región de la libertad tengamos una región, diremos, con seguridad para invertir. Después de todo, recuerden que hay un proyecto emblemático que hay en Trujillo, lo que es la Xavimochi, y tenemos que preparar el ambiente para que vayan los empresarios, inviertan con tranquilidad y aseguramos el crecimiento del país. Pero, señora Acuña, justamente se le cuestiona a usted, a su gestión, precisamente porque solo, bueno, no he ejecutado ni un sol, indican 0% con respecto a los avances de las regiones en materia de orden público y seguridad en el 2023. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es una... Muchas gracias por la pregunta, porque eso me da claro para aclarar la información. Por si acaso, el gobierno regional ya tiene presupuesto asignado y simplemente si no se ha invertido lo que... como debería invertirse es por el tema de las licitaciones. Nosotros ya tenemos presupuesto para comprar, espero que estos días ya nos entreguen las camionetas. Tenemos 40 camionetas, tenemos bicicletas y algo importante, tenemos un presupuesto de 15 millones, va a ser la región, la primera región del Perú que tiene un laboratorio de criminalística, la primera región del Perú que más o menos hemos proyectado que está presupuestado para 2023, que no se ejecutó cerca de 45 millones de soles, porque yo estoy convencido que la primera, número uno de cualquier gobernador es invertir en seguridad. Entonces, son los procesos y espero que en este mes de febrero y este mes de marzo ya se ejecute el presupuesto asignado del año 23 y además quiero decirles que para el año 24 hay otro presupuesto asignado para la ciudadana, vamos a comprar una unidad para cada comisaría de la región de libertad. Señora Acuña, todo el Perú lo escucha, por favor, para que nos detalle con respecto... Obviamente los trujillanos y todo el Perú lo escucha a través de RPP Noticias, por favor, para que nos diga. Paolo Guerrero, si nos permite, ¿qué es lo que ha pasado justamente con él? ¿Se logró o no? ¿No se logró? Una muy buena pregunta, pero deportiva. Esperemos que Paolo... Espero que Paolo Guerrero sea parte de la Vallejo. Muchas gracias. Bien, han sido las declaraciones del gobernador regional de la libertad, César Acuña, quien ha tenido una reunión con la presidenta Dina Boluarte, directo en directo de RPP Noticias. Gracias, Andrea Mezquita, por esta información, que sin duda, por supuesto, vamos a estar al tanto de todo lo que acontece en la región. La libertad, sobre todo en temas de...